Mucho más que grande Mucho más que inmenso Más que el infinito Es esto que yo estoy sintiendo Más que un sentimiento Es algo muy nuevo Sabe como amargo y dulce Desde que te tengo Es que amar te duele Si un día no te encuentro Y parece eterno aquel instante En que nos vemos Es que amar te duele Si no estás conmigo Todo es desigual La vida no tiene sentido No me imaginaba Que esto fuera así tan cierto Pues mi corazón Se hace pequeño aquí en mi pecho No me imaginaba Atrapar en un momento Todo el universo Todo el universo Que me entregas En un beso Nadie me lo dijo Nadie me lo dijo Es como encontrar un mundo verdadero y raro Y es que un cielo entero se me ha revelado Desde que te tengo para bien todo ha cambiado Y es que amarte duele si un día no te encuentro Y parece eterno aquel instante en que nos vemos Y es que amarte duele si no estás conmigo Todo es desigual, la vida no tiene sentido No me imaginaba que esto fuera así tan cierto Pues mi corazón se hace pequeño aquí en mi pecho No me imaginaba atrapar en un momento Todo el universo, todo el universo Que me entregas en un beso Que tú me entregas en un beso No me imaginaba que esto fuera así tan cierto No me imaginaba que esto fuera así tan cierto No me imaginaba que esto fuera así tan cierto